Música No, porque se me paraba de dos manos, hijo de puta. Casi se me tira el batón el pelotudo. Sí, dame, dame que lo voy a atar y le voy a poner el palo y se tira el pelotudo de mierda. Ahora lo voy a atar y le voy a poner el palo y se tira el pelotudo de mierda. De acá, de acá. ¿Qué es lo de lo? ¿Para qué es lo que se va? ¿A dónde está acá? ¿Qué es lo que se mira? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Qué es lo que se mira?